Entregaron las cifras de la gestión entre 2016 y 2017. En altos logros se han invertido 32.450 millones de pesos entre 2016 y 2017. Se gestionaron recursos para la construcción y adecuación de 32 escenarios en 30 municipios. Y para las ciclorrutas se lograron recursos por 45 mil millones de pesos. Estamos iniciando también la construcción de las ciclorrutas de Urabá, también la ciclorruta de Occidente y la de Oriente. Ya esto es una realidad. Sobre el parque a motor, Indeportes confirmó que este año saldrán a concurso los diseños por valor de 3.800 millones de pesos. Y vamos a hacer entre el área metropolitana y el departamento de Antioquia un gran parque para el acceso de todo el público que lo llamamos el Central Park de Antioquia. En cuanto al deporte base, se adelantan procesos de descentralización y con los colegios se realizan acercamientos para que la educación física aporte en la formación de los alumnos en disciplinas específicas.